Hola mis chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos Espero que les guste este diseño que les traigo aquí a continuación Es un diseño en tono plomo, espero que les guste mucho Es como un morado negro, algo así Es una mezcla que acabo de hacer chicas Y este tono fue el que me dio, mezclé morado con negro Pensando que me iba a salir un morado más oscuro Y este fue el color que me salió, está medio rarito Pero la verdad es que está muy 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 bonito En esta ocasión vamos a estar haciendo lo que es la punta semi cuadrada Ni tan coffin ni tan cuadrada La vamos a estar haciendo así un poquito semi cuadradita Así como les dije al principio Y del número 6 En esta ocasión no metí lo que son dos números debajo de la forma En esta ocasión si es del número 6 Y como pudieron ver con la primer perla que aplicamos Estuvimos acompletando lo que es la extensión de la uña hasta el largo deseado Y después pusimos otra perla en el área de cutícula En esta ocasión chicas estoy utilizando el pincel número 12 de Fantasy Neos Este pincel está muy 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 bonito Y este acrílico o esta mezcla que estoy aquí utilizando Es de la colección Zodiac de Organics Neos Creo que es el color Cancer No me acuerdo que color es chicas Para que les miento Pero es de la colección de Organics Neos De este De la colección Zodiac Perdón Porque se me fue como que el nombrecito de la colección Por eso me trabé Y bueno aquí vamos a empezar a encapsular chicas Aquí recuerden ustedes bien que cuando vamos a estar encapsulando una mezcla Hay que encapsularla lo mejor posible que se pueda Para el momento de estar limando No llevarnos lo que es la decoración Y raspar lo que es la decoración Y se vea un diseño muy 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 feíto Ya después de haber encapsulado esa uña Nos vamos a pasar con la uña del dedo medio Y aquí vamos a estar haciendo una técnica de reversa Este paso lo quise pasar un poquito más lento chicas Porque hay muchas chicas que me preguntan Que si como hacerle para formar lo que es la técnica de reversa O la almendra como la conozcan Y pues es muy fácil Solamente pusimos la primer perla Y con esta perla la vamos como fileteando Y dándole la forma redondita Para que nos quede una almendra lo más perfecta que se pueda Después de eso vamos a aplicar otra perla en el área de cutículas chicas Recuerden sin llegar a tocar piel Y si en caso de que llegamos a tocarla Vamos a retirar de inmediato lo que es el acrílico Para no tener desprendimientos prematuros de la uña Y nuestras uñas acrílicas nos duren lo que nos tengan que durar Y bueno aquí ya en punta vamos a estar poniéndole El mismo color de acrílico que es como el plomito les digo Y lo vamos a estar llevando hasta el número 6 Vamos a llevar también muy bien el acrílico Hacia las anclas de tensión Hay que llevarlos a la misma altura chicas Perdón Hay que llevar el acrílico en las anclas de tensión A la misma altura para que el diseño se vea simétrico Y se vea muy 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 bonito Como pueden ver este color me encantó Está muy muy padre Aquí en punta vamos a poner el mismo color de la colección Este zodiac de organics neos No se como se llama este color chicas No lo tengo que ir a mano Si no con mucho gusto se los diría Y bueno solamente difuminamos un poquito la mezcla de punta Hacia área de sonrisa Y ya después aquí con una perla generosa de acrílico cristalino Vamos a empezar a encapsular Como pudieron ver puse la perla grande La puse en el área de cutícula Un poquito más húmeda de esta perla Y con la misma gravedad volviendo el dedo hacia la mesa Me ayudó para que el acrílico corriera directamente hacia punta Y poder encapsular la uña casi completamente Para no estar poniendo perla sobre perla Aquí vamos a empezar a encapsular chicas Ustedes saben que yo primero empiezo por faldones Lo cual casi no me quedan faldones cuando hago las uñas acrílicas Porque trato de dejarlo lo más perfecto y lo más parejito posible Para evitar perder mucho tiempo en la forma de estar limando Ya después aquí le estamos dando una limada envolvente En toda la superficie de la uña Recuerden darle una buena limada Para quitar cualquier tipo de borditos O emparejar a la misma vez el acrílico Si en caso de que nos haya quedado como un huequito o algo así Emparejarlo y que nos quede muy bonita Lo que es nuestra aplicación de uñas y nuestro limado Ya después de como pueden ver aquí Le sigo tallando Después voy a quitar líneas de la lima anterior Que fue la 100-100 Con este buffer que es de doble paso Uno es para quitar rayaduras Y el segundo es para dejar pulida lo que es la uña Recuerden también que cuando ponen una mezcla Con mucha decoración Hay que limar lo mejor posible Para al momento de que nosotros pongamos el gel Se salga a reducir toda la decoración De la mezcla que hayamos puesto O hayamos utilizado en el diseño Y bueno Aquí también recuerden Quitar filos a las uñas chicas Por debajo y en la punta Para que la clienta no se ande rasguñando O no ande rasguñando a las otras personas ¿Verdad? Entonces tenemos que quitar muy bien Lo que son los filos chicas Aquí ya vamos a empezar a decorar Con una pequeña tercera dimensión Van a ser florecitas básicas chicas Aquí estamos utilizando lo que es el pincel número 2 No tiene marca Es un pincel número 2 Que me permite tanto agarrar perlas pequeñas Como perlas medianas Y este pincel me ha facilitado bastante En la forma de hacer lo que es la tercera dimensión Un poco más Que los anteriores que he comprado Y bueno aquí solamente pusimos las tres perlitas Vamos a empezar a aplanar muy 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 bien Las perlitas en forma de gajito Para darle lo que es la forma de pétalo A cada bolita que vayamos poniendo En esta ocasión vamos a hacer esta florecita De cuatro pétalos No sé si les grabé más de la tercera dimensión Porque chicas la cámara se me quedó sin batería Y la tuve que poner a cargar Para poder terminar este diseño Y traerles a compartir aunque sea algo Para no dejar mucho el canal sin diseños Ustedes saben que yo acostumbro a subir videos diarios Pero a veces se me ha estado complicando En lo que es la grabación Porque pues a veces como que no traigo mucha inspiración Y pues no les quiero subir algo Un diseño que no les llegue a proporcionar nada De que ustedes puedan hacer otro diseño Porque pues si no me va a salir bonito Pues digo pues para que les voy a compartir algo Que ni a mí me va a gustar Entonces pues por eso no les he estado subiendo videos Así como que muy constante Y si se fijan chicas También les estoy subiendo estos tipos de videos Estos tipos de diseños que son como de salón Estos diseños chicas Yo les aseguro que si ustedes los meten a su mesa de trabajo Yo les garantizo que van a ser todo un éxito Estos diseños son de salón Son este diseños muy básicos Pero la verdad son muy vendibles Casi la mayoría de las personas piden el número 2 Yo en esta ocasión como les dije en este video Hicimos la aplicación de una uña del número 6 Pero los anteriores que les he estado subiendo Son del número 2 Y se los aseguro que si los meten Como les digo a su mesa de trabajo Va a ser todo un éxito chicas Porque es lo que las clientes piden Y bueno aquí ya solamente con pintura acrílica De Fantasy Neos Es la marca que yo utilizo Y este pincel liner Que es para pintura o mano alzada Estamos aplicando lo que son como unas comitas O unas líneas en el área de cutícula Y en el área de sonrisa de lo que es la uña Después vamos a aplicar unos pequeños puntos Ustedes recuerden chicas Que ustedes cuando atienden a sus clientas Ustedes esos puntitos Esta decoración que yo les estoy mostrando aquí Son súper 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 básicos Pero les deja un diseño más alegre Más vistoso Entonces no nos cuesta nada chicas Regalarle estos puntitos a las clientas Estas rayitas Así para que nuestros diseños se vean un poquito mejor Y así poder ir agarrando más clientela Como la gente que me pregunta Que si como hacerle para agarrar clientela La verdad es que uno tiene que tener confianza En como en la aplicación que uno hace de las uñas Tener seguridad Y que la clienta vea Que ustedes tienen seguridad De su propio trabajo Y que se los están garantizando Al momento de que las clientas Los ven tan seguros O tan seguras De como es que ustedes aplican Lo que es el acrílico Y ustedes mismas Les van explicando a las clientas Para que sirve cada producto Porque hay clientas chicas Díganme si o no Hay clientas que no saben Ni para que es el primer O el nivelador de pH Y si ustedes les explican Para que sirve cada producto Yo les aseguro que las clientas Les van a agarrar confianza Y si su aplicación Es duradera Si ustedes hacen una aplicación Bonita y duradera Que les dure su mes Sus tres semanas Les aseguro que esa misma persona Les va a estar recomendando Con otras personas Así es como me está pasando A mí chicas A mí me están recomendando A las mismas clientas Me están trayendo más personas O más Si más personas Este Me han estado llegando Porque las clientas Que les he estado aplicando Las uñas Me las recomiendan Ese es un dato Y es un tip Que solamente les comparto A ustedes Que es lo que me está funcionando A mí Y pues bueno Ya quedamos Y vamos a terminar el diseño Aquí solamente estoy aplicando El gel de Fantasineos Este gel sirve Tanto como para acrílico Como para el esmalte Semi permanente Cuando son top gel Son para esmalte en gel O acrílico Y cuando es finish Finish gel Nomás es para acrílico Y bueno mis chicas Este es el resultado Vean que hermoso color Estas uñas Son como para quinceañeras Ya que una de mis chicas Me estuvo pidiendo Un diseño para esa ocasión Este diseño Es muy 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 bello Para un tipo de Esta ocasión De quince años O para una cena de noche Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy tu amigo Diboneos Y nos vemos hasta el próximo video Chaito Valdez Y me gustó